El fragmento de recuerdo tiene que estar cerca. Explora la zona. Buen sitio. Mal momento. Señor. Oh, Eivor. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal sienta estar en casa? No me relaja tanto como uno podría imaginarse. Han pasado muchos años desde que reclamé el trono, pero nunca lo he dado por seguro. Al menos desde el tiempo que pasé en el Cenagal. Desde entonces he estado ocupado. Goodroom y yo nos vamos acercando a un terreno común. Se avecina un tratado. ¿Por eso me habéis llamado? ¿Para buscar un terreno común? Eso espero. Te cuento entre los grandes señores de Mercia. Poder llamarte amigo sería beneficioso para toda Inglaterra. ¿Qué me dices de un tratado, Eivor? Te nombraría gobernante de todas las tierras al noreste de tu asentamiento. ¿A cambio de qué? De la lealtad. No a mí, sino a Cristo. Y a la orden que he instituido en su nombre. Me honra la oferta y la confianza que ponéis en mí, Lord. Esta es mi respuesta. Hace años me disteis esto. Es una pieza hermosa, pero pesa más en mi bolsa que en mi corazón. ¿Me rechazas, entonces? No temáis. Esto no es un nuevo episodio de nuestro conflicto. Voy a dejar estas tierras por costas lejanas. Ya no tendréis más problemas conmigo. ¿En busca de más guerras? ¿De más tierras que conquistar? En busca de mí mismo. Ah, el destino más difícil de toda la tierra. Entonces te doy mis parabienes. Que Dios te acompañe en tu viaje. Tengo cierta sobrecarga de dioses en este momento. Puede que el vuestro deba tomar otro barco. ¿Eres el patrón y yo, los cortejos que sigue tu route? ¡Gracias! 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 El barco coincide con el fragmento de recuerdo. Estoy cerca. Sí, el recuerdo está bastante cerca. Allá vamos. Está de cara al sol naciente. Bien. De modo que los rumores eran ciertos. El gran conquistador ha sido conquistado. Eivor, ¿cuántos veranos han pasado? Demasiados, amigo mío. ¿Qué te hace gracia? Apenas os reconozco. ¿Es este el Good Room que dejé atrás u otro hombre más cortés? El Good Room que conocías ya no existe. Ahora respondo por Atelstan, mi nombre cristiano. ¿Nombre cristiano? Un nombre nuevo para una vida nueva. Al precio de todo lo que ganasteis. No he perdido tanto como puedas pensar. El rey Alfred y yo hemos firmado una paz duradera por fin. Él ha tomado mercia occidental. Anglia oriental. Anglia oriental es mía. Ahora estamos discutiendo el destino de Mercia oriental y del norte. Los daneses han venido para quedarse, Eivor. Con Cristo como su Jarl. Es un dios poderoso. Su sacrificio viene cargado con los mayores dones. Perdón. Perdón. Esperanza. Amor. No querrías atender a su mensaje. Tú también. No tengo tiempo para conocer dioses nuevos. Me marcho de Inglaterra. Solo he venido para despedirme. ¿Regresarás a la tierra de tu padre? A cualquier otra parte. A lugares por descubrir. En busca de lo desconocido. Ah, una aventura digna de Odín. Compartes con él el amor por el conocimiento y los descubrimientos. Lo he observado. La palabra compartir se queda corta. Ven, entonces. Tenemos que beber y contar historias antes de que te vayas. Si van a ser las últimas, deben ser las mejores. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ves? ¿Qué? 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 ¿Hermano esta expedición en mi nombre? No puedo pensar en nadie mejor para llevarla a término. Eibor, esto es pura fortuna. Anseo una aventura como ésta. Dime lo que piensas. ¿No te arde el corazón en deseos de otra expedición? Agradezco mucho la oferta, pero no he venido para seguir transitando los mismos caminos. He venido para decir adiós para siempre. ¿Para siempre? ¿Es que también dejas Inglaterra? Así es. Navegaré hacia Poniente, sin ninguna compañía, hacia tierras que no están en ningún mapa. ¿Con qué fin? Eso solo lo sabré cuando las alcance. Pero eso ocurrirá mañana. Hoy quisiera pasar el tiempo en compañía de mis seres queridos y contarnos historias de tiempos antiguos. ¿Cómo de antiguos? Muy, muy antiguos. ¿Lo entendéis? Tío, despeja la sala y trae hidromiel y asado de ballena para tres. Tío, despeja la sala y trae hidromiel y asado de ballena para tres. Tío, despeja la sala y trae hidromiel. Tío, despeja la sala y trae hidromiel. Tío, despeja la sala y trae hidromiel. Tío, despeja la sala y trae hidromie. Tío, despeja la sala y trae hidromiel y disqueña ¿sabes? Tío, despeja la sala y trae hidromial. ha 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 fin no dear gripa ¡Suscríbete! 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 Aquí lo tenemos. Un último recuerdo futuro. No esperarás a la mañana. Debo llegar a London al final de la semana. Me espera una tripulación. ¿Sin despedirte siquiera? Todos saben que me marcho Pero no cuando ¿Acaso sabe Randby que hoy será la noche? Sí, ya nos hemos despedido Me gustaría poder entenderlo, Eivor ¿Recuerdas mis primeras visiones? Antes de que viniéramos a Inglaterra Las de Odín y Sigurd El lobo, las Nornas Sí, profetizaban mucho de lo que luego ocurrió No eran profecías, Valca Eran recuerdos Mis recuerdos O no los míos Sino unos que me fueron prestados Por alguien que vive dentro de mí Mi segundo Huger ¿Lo entiendes? Yo, ojalá pudiera Durante mucho tiempo Solo contemplé dos futuros posibles para mí Rendirme a estos recuerdos malignos Rechazarlos por completo Pero ahora veo una tercera vía Y según me hago mayor Me resulta más interesante Quiero aprender de ellos Y no sé dónde me llevará este camino Ni lo que destapará Por esa razón En este momento Deseo estar solo Ya veo Gracias por tu confianza, Eivor Dame un abrazo, amiga Adiós Eivor matalobos Que Odín guíe tu camino No lo hará esta vez, Valca Esta vez Lo guiaré yo Vacía, ¿verdad? William Miles Pedí verte en persona Cara a cara, dijiste Y aquí estoy En espíritu Por llamarlo así Tan cerca Pero tan lejos Un buen truco Tú sí que has usado un buen truco Resurrección Hibernación Supongo que te habrá llevado años planearlo También hubo cierta improvisación sobre la marcha Has pasado mucho tiempo en una simulación los últimos mil años ¿Por qué tenías tantas ganas de pasar a otra? Por simple curiosidad Llevaba mucho tiempo sin ver a Eivor Y quería saber cómo terminaba esta gran saga Pues ya lo sabes ¿Qué viene ahora? ¿A dónde irá Abasim? Tan lejos como pueda, William Eso me temía No temas Valoro mucho el credo que nos guía Siempre lo he hecho Pero tu gente está en la infancia Comparada con la que dejé atrás Necesito que te pongas al día Bien Vamos a empezar Espera Si vamos a colaborar hay algo que quiero antes Tú dirás ¿De acuerdo? Vamos a empezar Pero es el problema No o no ¿De acuerdo? No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer un largo viaje, señor Miles? ¿Qué pasa? Todo esto es tan extraño. ¿Y qué hay del Ragnarok y del crepúsculo de los dioses? ¿Son ciertas esas historias? En cierto modo, el gran cataclismo tuvo lugar más o menos como cuentan vuestras leyendas. Hubo terremotos y tormentas, guerra y hambrunas. Mi pueblo murió y el tuyo prevaleció. Pero dijiste que no había dioses tal como los entendemos. ¿Qué fuerza natural podría causar tal convulsión? ¿Cómo te lo explicaría? ¿Te suena de algo la expresión erupción solar? No lo creo. Puede que tarde un poco en describirlo. Padre de todo. Padre de todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.